Comanda Primazo Le tengo unas morritas que vienen a pistear Le tengo unas botellas de esa spades No quiero que se me vaya a rajar No me las vaya a despreciar ¿Qué me cree carnal? Yo no soy racón, me gusta parrandear Siempre al tiro si tienen botellas buenas Ahí le caigo con una sorpresita Vengo con unas cuantas güeras Aquí voy a esperarlo Pero venga semputiza que acabamos de empezar Sabía que no me va a quedar mal Ya dijo de esa sorpresona Esta noche no se va a olvidar Hay que darle gusto al gusto Empezar a encher desmadre En disfrutar lo que ganamos Para eso trabajamos Que destapen esas botellas Y que saquen de la buena Que no falte la barrata Mi buena amiga María Juana Gracias por la invitación Esto ha sido un parrandón Esto aquí no ha terminado Mañana vamos por dos Hay que darle gusto al gusto Empezar a encher desmadre Empezar a encher desmadre Disfrutar lo que ganamos Para eso trabajamos Que destapen esas botellas Y que saquen de la buena Que no falte la barrata Mi buena amiga María Juana Gracias por la invitación Esto ha sido un parrandón Esto aquí no ha terminado Mañana vamos por dos Subtitulado por Jnkoil